la iglesia. Sí, padre. Jesucristo, bendice con toda tu fuerza este amor, pues eres el primer testigo del compromiso que los novios desean contraer. Por el bautizo, nuestro Señor los hizo miembros de la familia de Dios y ahora por el sacramento del matrimonio los fortalecerá y los acompañará a lo largo de sus vidas. ¿Alguno de los presentes conoce algún impedimento para que esta boda se realice? Siendo así, podemos continuar. Puesto que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la iglesia. Arturo, ¿aceptas por esposa a Teresa Chávez? Sí.